Y en el penúltimo bloque de la noche vamos a abordar estos dos temas, salud pública e infancia. Vemos el material, por favor. Universalizar la atención primaria, incrementar la inversión y mejorar la calidad del gasto siguen siendo los grandes desafíos. Seguimos muy rezagados en relación a otros países de América Latina. Un indicador para evaluar el éxito del sistema de salud es la esperanza de vida de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la expectativa de vida al nacer en Paraguay es de 74 años, mientras que el promedio para América Latina es de 76,9, es decir, 2,9 años más. La deficiente prestación de los servicios básicos y la desigualdad social afectan principalmente a la niñez del país. Como efecto de esa falencia y desprotección, dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día tras haber sido violentadas. Esa fragilidad permite y tolera la deserción escolar, la falta de asistencia sanitaria, el incumplimiento de las asistencias alimentarias, la violencia, el trabajo doméstico, entre otros. Los niños de 0 a 17 años representan el 40% de la población paraguaya actual. Pregunta a los candidatos. Tema salud. Es sabido que la salud preventiva es la más eficiente para lograr que las personas sean sanas, productivas y felices. ¿Cómo propone lograr la cobertura universal de la atención primaria en salud a través de las unidades de salud familiar, así como fortalecerlas para que incluyan una atención integral en salud, tal como se estipula en la Política Nacional de Salud 2015-2030? Responde primero el señor Mario Audo. Gracias, Carlos. Primero vamos a incorporar nosotros en nuestro programa de gobierno para los próximos cinco años dentro del paquete de endeudamiento que impacte más sobre el Índice de Desarrollo Humano. Eso significa fortalecer las 801 unidades de salud familiar que tenemos hoy y queremos en cinco años duplicarlas para que llegar por lo menos al 80% de cobertura nacional porque es así. La salud preventiva es mucho más barata prevenir que curar. Vamos a integrar nuestro sistema de salud. ¿Qué significa eso? Un paraguayo hoy primeramente acude a su unidad de salud familiar. Si no encuentra respuesta esa, tiene que saber a dónde ir. Si a su centro de salud, a su hospital regional o a Asunción. Tenemos que integrar para darle la información adecuada al que recibe el beneficio del servicio público de salud. Tenemos que hacer una integración a través de la utilización de tecnología. Juntando la unidad de salud familiar hay médicos fantásticos, Carlos, que tienen en planilla cada integrante de su pequeña comunidad que necesita incorporarle presencia de médicos a través de los requerimientos de cada unidad de salud familiar, médicos especialistas, una vez al mes con clínica móvil y obviamente también mejorar nuestros hospitales distritales, invertir en los hospitales regionales y construir en la cabecera de departamentales hospitales que ya nos hemos comprometido en campaña. Muchas gracias. Responde el señor Efraín. Bueno, yo creo que es una tarea que nosotros ya lo hicimos. En la alianza se ha logrado desarrollar estas unidades de salud familiar. En cinco años se crearon 700 y en este gobierno dicen que se crearon 100. Yo creo que no llegan a ellos, pero el gran desafío que tenemos es efectivamente llegar a los 1.500. Es decir, necesitamos unas 700, 800. Habría que hacer una auditoría realmente de cuántos hay, porque la información que yo tengo es que ya no existen las 800. Por lo menos tuve hace poco en Santa Rosa Misiones, en Cerro Bí, me dijo acá había, pero se terminó. Ahora tenemos que irnos a Santa Rosa para una atención básica. Así es que esta es una cuestión que para nosotros me parece fundamental y sobre el cual se requiere un liderazgo firme. Y seguro que el tema de salud y educación no podemos con políticas de perenite. Tenemos que ir fuerte y firme. Por eso yo digo, será que el candidato mantiene su posición. Yo recuerdo que decía que el presidente Carter había endeudado como nunca al Paraguay en este gobierno y que había invertido cero en salud y había invertido cero en la educación. Este es el modelo de 70 años que nos queda. Nosotros creemos y decimos, vamos a volver a hacer la salud gratuita para que llegue a cada ciudadano cerca de la gente. Muchas gracias a ambos. Nuestro panel toma la palabra. Carlos. Señor Aldo Benítez, usted habla de fortalecer 801 unidades familiares y aumentarlas. Le pregunto, ¿con qué recursos? ¿De dónde van a salir los recursos para hacer esa integración del sistema de salud? Si no hay dinero, si no hay suficientes recursos humanos, enfermeras o médicos para todo esto. ¿De dónde va a sacar los recursos si el Ministerio de Salud hoy debe 150 millones de dólares a las farmacéuticas? Primero, Carlos, quiero agradeciéndole acá a mi adversario ocasional, que yo sigo sosteniendo. Por eso inicié la respuesta de la otra pregunta hablando de que en el próximo endeudamiento vamos a impactar sobre el índice de desarrollo humano. Creo que es un déficit la falta de inversión en salud pública en los últimos años y yo siempre soy honesto. Y me gusta que escuche los discursos porque va a aprender mucho. Hay y va a haber recursos si nosotros ampliamos nuestra base contributiva, luchamos contra la evasión, formalizamos nuestra economía y vamos a priorizar. Tenemos un cálculo estimado nosotros que para fortalecer las 801 unidades de salud familiar, que entre comillas es iniciativa de nuestro partido, necesitamos 60 millones de dólares y 285 millones de dólares para poder duplicar la cantidad de unidades. Tiempo cumplido. Bueno, la pregunta para el candidato Colorado es qué medidas va a adoptar para garantizar la adecuada inversión en salud de modo a asegurar la cobertura universal y sobre todo evitarle al paraguayo lo que conocemos como el gasto de bolsillo, que es eso que él tiene que sacar de su dinero, de su ingreso para poder pagar cuando llega a un centro de salud o llega a un hospital, los remedios o los estudios porque en la mayoría de los casos no están disponibles. Y lo otro es si finalmente están pensando en alguna medida para implementar mejor la articulación entre el sistema público de salud y el IPS. Sí, se tiene que trabajar de manera coordinada. Hay en lugares como en Paraguay, que es una muy buena experiencia, cómo trabaja el IPS y el Ministerio de Salud de manera adecuada. Vamos a profundizar la planificación de la compra de insumos. Hoy no tenemos, tenemos que hacer a través de tecnología una planificación de compra de insumos para evitar una burocracia muy lenta que impide una logística adecuada para que los insumos lleguen a tiempo y en forma. Nosotros estamos ya trabajando en un sistema de inversión en tecnología y de hacer descentralización progresiva y gradual sobre alguna gestión, no solamente dinero, sino que gestión que puedan hacer algunos hospitales, por ejemplo, de trauma, que necesita de mayor dinamismo para el funcionamiento y la descentralización es una herramienta. Algunos dicen que hay corrupción en la descentralización, pero es tratar de curar un remedio, una enfermedad con un remedio equivocado, la corrupción se enfrenta con una justicia independiente y fuerte. Tiempo cumplido. Carlos. Señor Efraín, usted habla de la salud gratuita. ¿Le parece que es gratuita la salud en nuestro país y que puede ser posible si tenemos en cuenta que cada médico cuesta algo, cada enfermera cuesta algo al país? Los medicamentos que se compran, alguien los paga. De algún lado entran los fondos para pagar. Es decir, los insumos necesarios para la atención de la gente se compran de alguna manera. El funcionamiento permanente de los servicios de diagnósticos gratuitos, completos y de alta calidad, alguien los tiene que comprar y alguien los paga. Entonces, cuando usted dice salud gratuita, ¿podría aclarar exactamente qué quiere decir salud gratuita? Sí, cómo no. En primer lugar, decirle que acá el señor Aldo Benito dice el endeudamiento. Si acompañaban la ley del impuesto al tabaco, nos necesitábamos endeudarnos para tener los recursos que necesita la salud, que en principio ya acompañaron y que después con el acuerdo con Carters cambiaron lamentablemente de posición. Ahí hay entre 600 y 800 millones de dólares para la salud. La salud, hoy el presupuesto es de 900 millones de dólares. Es decir, con el impuesto al tabaco estamos recaudando entre 600 y 800 millones de dólares. Imagínense. Y la salud reconocida por el trabajo que se hizo en la alianza, se hizo con un tercio de este presupuesto. Con un tercio. Y con la mitad de los recursos en materia de medicamentos. Es decir... ¿Tiempo cumplido? Bueno, la pregunta tiene continuidad con lo que ya formulaba Carlos en el sentido de la salud gratuita. ¿No sería una alternativa de pronto pensar en que mayor cantidad de personas puedan aportar al Instituto de Previsión Social? Hoy tenemos solamente un 28% de la población económicamente activa aportando al IPS. ¿No sería esa una manera también de encontrar una salida a enfrentar los problemas de salud que tenemos en el país? Claro que sí. Es una cuestión. Nosotros tenemos solamente un tercio que aporta, un tercio de los trabajadores aportan en IPS. Y tenemos dos tercios de evasión. Ahí hay un trabajo importante que hacer. Tenemos que en los próximos cinco años incorporar a un millón de compatriotas que están en la informalidad, que aporten en IPS, que va a ser muy importante para el ahorro, pero también para la calidad del trabajo de ellos. Claro que sí. Es muy importante. Pero vuelvo. Tenemos la forma de financiar la salud. Tenemos la forma, que es el impuesto al tabaco. Lamentablemente, por razones políticas y acuerdos coyunturales, se ha dejado atrás proyectos que en un momento habían firmado. Y hoy se habla de endeudamiento. No necesitamos el endeudamiento. Con el impuesto al tabaco vamos a financiar una salud de calidad para todos los paraguayos y paraguayas. Gracias para ambos. Vamos al siguiente tema. Tiene que ver con infancia, adolescencia y juventud. La pregunta para los candidatos. Los 20 compromisos con los niños, niñas y adolescentes constituyen la agenda de prioridades para el sector que fuera suscrita por ambos candidatos. ¿Cómo garantizará la adecuada y suficiente inversión para la implementación de los planes y programas previstos? ¿Y cómo se organizará su gobierno para cumplir con estos 20 compromisos? Responde primero el señor Mario Aldo. Haciendo cumplir la ley del Código de la Niñez. La ley del Código de la Niñez prevé un consejo nacional integrado por la entidad rectora, que es la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las gobernaciones, los municipios. Hoy no hay un esfuerzo integrado para que una política pública llegue hasta el final de la cadena del beneficiario. Ejemplo. Las 17 gobernaciones tienen que tener un consejo. Hoy tienen, pero no funcionan. Y no le dan presupuesto al año. Entonces, no se pueden bajar políticas públicas para el cumplimiento de estos 20 requisitos que hemos asumido el compromiso, porque no hay entidades ejecutivas. Las municipalidades de 258, creo que 211 nomás tienen. ¿Quiénes integran los consejos de salud de las municipalidades? Una sola persona. No está involucrada la sociedad civil. Entonces, para que una política pública sea eficiente y pueda llegar, tenemos que fortalecer toda la cadena, que es lo que vamos a hacer, y vamos a condicionar la transferencia de fondos a los municipios y a las gobernaciones que ellos tengan incorporados en su presupuesto, que hoy no lo tienen, un apoyo a estos consejos para la niñez y la adolescencia. Entonces, ahí sí, una política pública puede llegar hasta el final del proceso. Muchas gracias. Responde el señor Efraín Alegre. Sí, hay tres cuestiones muy puntuales que tenemos que desarrollar en ese sector, porque el trabajo está hecho, el diagnóstico está, hay 20 puntos muy claros que es lo que, digamos, dónde se tiene que trabajar. Ahora, necesitamos integrar a todas las instituciones que están dispersas. Nosotros hablamos claramente de un gabinete social que incorpore a todas las instituciones dispersas para poder tener un trabajo bien delineado y que tenga una participación, en segundo lugar importante de la sociedad civil. Hay organizaciones muy importantes que están trabajando en el sector, que tienen el diagnóstico, que tienen claramente las políticas que debemos desarrollar y que deben integrarse a este trabajo. Yo creo en un gobierno que dialoga con la gente, que dialoga con el sector privado y que trabaja en conjunto. Y eso, y una tercera cuestión fundamental, que es una de las cosas que no se hace en los gobiernos normalmente en nuestro país, que es la evasión periódica. Necesitamos trabajar, evaluar y tomar cada uno de estos 20 puntos y decir dónde estamos avanzando y en dónde estamos teniendo problemas. Recursos hay, recursos hay. Necesitamos una mejor gestión, más eficiente, más transparente. Se podrá conseguir más recursos, pero hay recursos suficientes para mejorar sustancialmente el trabajo que hoy se está haciendo. Muchas gracias a ambos. El panel toma la palabra. Carlos. Sí. ¿Cuáles de los 20 compromisos firmados serán, de esos 20, cuáles serán sus prioridades en su primer año de gobierno, teniendo en cuenta, por sobre todas las cosas, que el abuso infantil aumenta considerablemente en nuestro país y la impunidad es un flagelo que no se envuelve? ¿Cuáles serían esas prioridades en su primer año de gobierno si usted llega a la presidencia? Políticas educativas. Conversando con el Estado, la sociedad civil y la familia, para que esos niños puedan saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué órgano se le puede tocar y qué no se le puede tocar, ni siquiera por el núcleo más íntimo familiar. Gran parte de esta tragedia ocurre en el núcleo cercano familiar. Y nosotros tenemos que construir políticas educativas para la generación de conciencia a los niños, a los niños que no pueden denunciar. Después tenemos que garantizar el proceso de denuncia. Hoy le cuentan, a la primera que le cuentan es a la profesora. La profesora, siguiendo un protocolo, le cuenta a la supervisora. Tiene que volver a ir a hacer la denuncia a la supervisora. De ahí tiene que volver a denunciar a la fiscalía. Le estamos victimizando tres veces a la pobre criatura. Entonces tenemos que construir políticas educativas, mejorar el sistema de asistencia y la reinserción. Porque hay niña y otra niña que tenemos que precautelarla en su vida. Yo quiero insistir en esto que ya preguntaba Carlos Peralta, porque me parece que, y ya de hecho lo hice en algún momento de esta noche, cuando hablé de la educación sexual y reproductiva en la propia malla curricular, atendiendo a la cantidad de hogares disfuncionales que tenemos también en el Paraguay. No siempre está la familia tal cual la pensamos o como sería en el mejor de los escenarios. Entonces hay una cifra que es realmente aterradora. Y estamos hablando de que en los próximos cinco años, unas 100.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años van a dar a luz. Si no implementamos una política pública de educación sexual, no digo como única alternativa, pero como algo fundamental, probablemente no podamos combatir estas cifras que son hoy de mucho dolor para todos los paraguayos y paraguayas. Sí, y por eso digo, dentro de la malla curricular tiene que estar en un diálogo entre el Estado, la familia y la sociedad. Políticas educativas para generar la conciencia y para que el niño pueda, por lo menos algo, tener de conciencia para hacer las denuncias. Después tenemos que trabajar también en lo que dije, en la reinserción. Nosotros vamos a tener muchas niñas con hijas. Ya, tenemos que cuidarle a las dos y tiene que ser por un periodo superior a cinco años de gobierno. Tienen que ser precautelarles y construirles toda una vida nueva a través del programa de reinserción que hoy no tenemos para la niña y para la hija de la niña. Y fortalecer nuestras instituciones, tanto trabajar con la fiscalía, con la policía, con el Poder Judicial, para que haya una conciencia y que esto no sea algo normal en el Paraguay. El señor Aldo Benítez insiste en el tema de la educación como una de las formas de frenar este flagelo de los abusos en menores y sobre todo en pequeñas adolescentes en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? ¿Implementaría lo mismo o le agregaría algo más? Desde luego que la educación es uno de los aspectos, pero no solamente. Hay mucho más que hacer en ese sector. Yo creo que está también fuertemente vinculado a la situación social en que están viviendo estos niños o esa familia. También tenemos que trabajar en un proyecto que vaya a identificar aquellas familias vulnerables. En primer lugar. En segundo lugar, lo que decíamos con relación a las mujeres que trabajan, que estudian. Muchos de estos abusos se producen a partir precisamente de que tienen que salir a trabajar y que tienen que salir o tienen que salir a estudiar y sus hijos no quedan en manos seguras. Tenemos que generar desde el Estado las instituciones, tenemos que generar las condiciones para que estas madres puedan dejar en manos seguras a sus hijas, de tal manera a que no caigan en estas situaciones tan graves que estamos señalando. Bueno, creo que este es un tema que nos duela a todos, por eso insistimos mucho, porque todos los días recibimos atónitos las noticias de niños y niñas vulnerados en su integridad física y su integridad sexual. ¿Sería partidario de usted, doctor Alegre, de implementar centros de atención infantil que puedan servir como un espacio seguro para estos niños donde puedan recibir información adecuada y a tiempo? ¿Pensaron en esto? ¿Hay un presupuesto planteado al respecto? Yo creo que sí, que es una alternativa. Y yo insisto, cuando se habla mucho del presupuesto últimamente, pareciera que nada podemos hacer en el Paraguay porque tenemos problemas presupuestarios. Sin embargo, yo veo una abundancia, veo un despilfarro en recursos, existen presupuestos. Es cuestión de establecer las prioridades y destinar los recursos en donde realmente es más urgente, es más prioritario. Yo realmente me escandalizo al ver cómo se utilizan los presupuestos, cómo hay sectores privilegiados en el sector público. Si miramos los montos que hablan, que no tienen control en Laiteipú, en Yacinetá, pero estamos hablando de mucho dinero, hablamos de más de 100 millones de dólares en Yacinetá en los últimos tres años, 99 millones de dólares de gastos sociales. Es decir, recursos en este país hay en abundancia. Es cuestión de direccionar a estas prioridades. Gracias.